ya llevan eso en su corazón pero fíjense que yo siento que el que lo hace de corazón solo y cuando 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 le encuentro con dios es así como que personal personal uno mismo después busca qué hacer o sea no no depende de que se lo anden chinchineando o buscando o después diciéndoles mire pero tiene que existir una iglesia y no sé qué la persona que tiene un encuentro así real con dios él solo siente en su espíritu que tiene que buscar cuando yo me acerqué que íbamos a cantar ya después toda la gente que estaba ayer porque toda la gente que había llegado a la mayoría de ellos porque había aceptado y otros que estaban pidiendo tal vez por el culto aparte de los del mensaje que trae la biblia que es de lo más vil y despreciado va a usar para dar gloria y imagina mucha gente a aquellos relajos y eso es lo que lo que estábamos hablando con el pastor ahora que llegó también va y me comentaba me comentaba de eso y entonces y me decía antes había muchas personas de que de que tal vez vez no vinieron no asistieron por lo mismo por lo que hablan de ustedes por lo que piensan de ustedes entonces entonces le dije yo yo sé y lo sabía verdad porque porque obviamente yo andado en ese ámbito yo sé que hay pastores o hay iglesias que son demasiado demasiado rigoristas y que prácticamente no le gusta mezclarse con personas así pues de que no son que no son cristianas entonces yo sabía del principio de que muchos pastores realmente hasta iban a prohibir que la gente si quería asistir que asistieran por ejemplo el pastor de aquí el de acá yo le aseguro que le digo a los miembros no quiero ver a nadie en ese culto se lo aseguro se lo aseguro 100% las cosas a las iglesias las cartas un pastor que nos dijo pero de qué iglesia es esto no es de ninguna iglesia es una invitación abierta para todas las iglesias que quieran asistirle le decía yo que hayan dado las 5 veces entonces ajá yo decía porque yo necesito saber quién es el encargado de esto porque yo no puedo llevar mi iglesia a un lugar me dice que yo no conozco y y trae la peor que como la tengo pero gracias a dios ahí andaba así vinieron y yo sabía yo lo tenía bien bien y ese a mí vino un pastor un día antes del culto vino a aquí a mí me dijo anoche vino aquí a conocer y todo y nosotros creo que vimos el carro el carro solo donde dio vuelta y hallamos raros y entonces me dijo los felicito a todos me dijo no yo veo videos y todo y han hecho un buen trabajo y quiero venir me dijo un día esto me dijo le voy a mandar un mensaje porque quiero convivir un día con ustedes me dijo y orar por ustedes me dijo y dígale a jonathan me dijo que los felicito me han hecho lo que han podido me dijo y todo les salió bonito yo soy pastor me dijo pero nadie me conoce aquí me dijo de que yo o sea nadie no se dio a conocer ahí de que era pastor en nada pero voy a venir un día convivir con ustedes y tienen todo bien arreglado yo pensé que don miguelito iba a venir él iba a venir pero no pudo venir porque creo que su mamá se lo comentó no sé pero a mí me dijo de que hasta me mandó audio que lo sentía mucho y él sí quería estar aquí pero este no podía porque él tenía un casamiento como él es pastor tenía que gastarlo yo creo yo creo que como dios usa todo y él sabe cómo lo hace mucha gente no acerca a dios porque dice las iglesias son muy serias no puedo llegar porque yo soy así o soy esa no llego a las cosas de dios porque tal vez lo ven tan alto lo ven tan perfeccionista y al verlo así como todo lo que es pasó tan bonito y los buenos comentarios que hay la gente de lo mejor se da cuenta y siempre todos esos charraleros locos pueden hacer algo bonito para dios porque yo no me voy a acercar de esa exactidad confianza para la gente para que entonces si se pueda acercar porque porque a veces la gente tiene esa expectativa de que no las cosas de dios son muy allá ellos son muy malos pero no realmente seguir lo que dios ves el corazón de la gente pero el señor vino por los pecadores vino por los santos porque los santos y los perfectos y como dijo el pastor que de él habla mucha gente murmura pero él que no se fije en eso porque hay muchas cosas buenas que él hace y eso lo ve con agrado entonces lo importante es lo que dios piensa de él lo que la gente piensa no y las oraciones también funcionan porque vino un pastor aquí dijo señora yo los de 4k que nunca pienso en los que hablan como los dios y como vuelve a ver con nada no estaba ¿Qué dijo? como dijo y en una oración lo dijo ay no entonces nosotros de mes que nos llevamos a sentar así los cuatro fue en los 15 años de la roja y dice un momentito y el pastor ayuda señor estos de 4k que nunca pienso lo que importa es lo que Dios piensa de uno y el conoce la mente y el corazón y dijo el Señor con el árbol verde que no hicieron y que no pueden hacer del seco el seco somos nosotros entonces el verde era el Señor nuestro Señor Jesucristo entonces a Él lo hicieron de todo entonces nosotros somos el seco lo parten y ya ven como se quema en el fuego si un árbol verde lo cortan ahora imagina un árbol seco lo van a quemar también la hermana desde que hizo los arreglos me dijo que chula de flores me dijo y si han comprado bastante si le dije yo también yo encargué unos tres ramos le dije y usted por qué no sé le dije yo pero desde que dijo Jonathan que se iba a hacer el culto yo decía traer rosas para acá la felicito me dijo si sabe que es una gran bendición me dijo regalar rosas me dijo bueno aquí no es iglesia me dijo pero salió de su corazón y por qué bendición me dijo así me dejó con la duda hasta después le pregunté después me dijo se va a dar cuenta por qué me dijo Dios me dijo Él ve me dice y se alegra me dijo cuando las personas toman en cuenta en llevar rosas me dijo no importa lo que Él le haga lo que le haya prometido pero Él se alegra que le lleve rosas a la iglesia de Él me dijo a la casa de Él y siga lo haciendo y verá las bendiciones que va a tener yo sé por qué se lo diga y después cuando el culto terminó me dijo la hermana y esta rosas me dijo que usted compró me dijo lléveselas a la iglesia le dije yo no las va a dejar acá me dijo no yo les prometí que las iba a traer acá pero yo para qué las voy a tener en la casa lléveselas allá para la iglesia vaya mejor muchas gracias sí porque como eran de acción de gracias era mejor que las llevaran a la iglesia una gran bendición para la iglesia porque a veces me dice la iglesia no tiene rosas esas flores eran para el Señor porque cuando se hace una acción de gracias primeramente son las flores porque eso es Él le agrada porque me dice a veces nosotros gastamos menos hasta 100 dólares en flores y cuando alguien lleva mejor para donarme eso nosotros ya lo ahorramos con eso y son grandes bendiciones que ustedes hacen y no es primer vez que usted lleva eso no le digo yo que eso le he llevado rosas sí por eso todas las flores que nos regalan en este año que me preguesa igual a la mona a veces la mona le pido a todas las flores que le dan sí yo las llevo para la que feliz fíjese que vaya en una acción de gracias en una acción de gracias como no va a poner flores si prácticamente es como una ofrenda una ofrenda agradable pues porque una mujer te lleva le llevan un ramo de rosa o de flores siente bonito siente algo que siente halagado por lo que están haciendo entonces como no se va a agradar Dios de que le presentes como ese halago esa ofrenda con algo bonito y fíjese que lo que hizo lo que dijo la Géneva de que ella había dado las flores para que iba que le dijo que se llevaran entonces a mí también me preguntaron y yo le dije de que también se llevaran para la iglesia y el pastor me mandó a mí una foto como quedó de bonita en la iglesia bien alegre se mira bien bonito y fíjese que cuando yo estaba cuando yo estaba en la tarima bueno el diablo que anduvo por ahí pero este diablo no el diablo porque el diablo es mero creo que diría si la verdad que no estaba agradado pero bueno bueno los que fueron a cantar no sé si se percataron de eso yo sí cuando estuve ahí pero se sentía un aroma tan agradable en la tarima donde llegaba el olor de todas las flores los lirios porque los lirios dependen de un los lirios porque se llegaba el olorcito de las flores y entonces pero era un lugar abierto era un lugar abierto verdad pero a la tarima se llevaba se llegaba ese olor de flores de todo tipo probablemente las que estaban las rosas los lirios y se sentía pero tan agradable la verdad ¿sabes que otra cosa sentí yo cuando me subí a la tarima? que como que era como que entraba en otro ambiente cuando se subía a la tarima yo hasta más que nada visualizando todo pero me sentía tan bonito aquello cuando comenzó a predicar el pastor se sintió a mí me dio un hielo frío la verdad que yo no lo conocía ni sabía quién era la verdad no sabía quién era pero cuando pregunté quién era me dijo el pastor Amadeo me dijo el pastor de Huachapán y no sé qué iglesia y entonces me dijo allá aparece en Facebook entonces yo empecé a seguir la página para ver cómo era él para ver quién íbamos a tener entonces lo encontré y es esto Misión Cristiana Fuego en el Altar se llama es él entonces empecé a seguirlo y he visto muchas veces él posteaba videos de donde anda predicando y todo y él prácticamente anda predicando hasta en los mercados así así como se pone y se ve y se ve por lo que transmite también que una persona bien humilde y eso fue lo que lo que me agradó de él de parte de Dios es bien usado o sea que él es como un salmista vaya porque el Señor lo usa a través de la palabra sí predica y él está ya está hablando en lengua pero es la función que Dios le da pero es porque él se somete en el camino del Señor es un hombre humilde y sometido en la obra de Dios sí y así me estaba contando